¿Y qué tal amigos de la bici terrícola? Les saluda Mario y bueno en esta ocasión quiero compartirles este vídeo fue captado en el ciclotón del día de hoy, domingo 28 de junio a través del sistema de la bici terrícola de la multicámara y además dejarles una recomendación atenta, una recomendación amable seamos conscientes al utilizar las vialidades en la calle en toda circunstancia posible sigamos las reglas de las vialidades y seguro no nos vamos a tener que presentar o enfrentar a este tipo de situaciones y eso fue lo que sucedió el ciclista se pasó el alto y no previó que vendría un automóvil que solamente se fijaría en la luz verde entonces como siempre la recomendación ciclista de parte de la bici terrícola es tener las precauciones debidas suscríbete al canal de la bici terrícola en facebook, en youtube o en twitter siempre tenemos un vídeo interesante que compartir gracias por ver